161. No hay signos de superhombría en el ambiente. Por el contrario, el hombre, por la presión de las masas, parece que tiende a hacerse más aborregado, menos individual, más social y, probablemente, más mediocre. Pío Baroja, 1872-1956. Escritor español. 162. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. Ortega y Gasset, 1883-1955. Filósofo español. 163. Si la masa era el número y si el número decidía la formación de los gobiernos, entonces los gobiernos estaban por definición afectados del mismo daño que la masa. Santos Julia, 1940. Historiador español. 164. En el Orbe, desde el año 1700 han habido alrededor de 100 millones de muertos en conflictos armados. Con la aprobación, por primera vez, del aborto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Lenin en 1920, se han producido 1.500 millones de asesinatos intrauterinos. J. M. Mora, 1968. Autor español. 165. Masa es el hombre medio. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad la muchedumbre, en una determinación cualitativa, es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. Ortega y Gasset, 1883-1955. Filósofo español. 166. Poco aptas para el razonamiento, las masas se muestran, por el contrario, muy hábiles para la acción. La organización actual convierte su fuerza en inmensa. Los dogmas que vemos nacer habrán adquirido muy pronto el poder de las viejas concepciones, es decir, la fuerza tiránica y soberana que queda fuera de discusión. El derecho divino de las masas sustituye al derecho divino de los reyes. Gustave Lebon, 1841-1931. Sociólogo francés. 167. El peligro de las nuevas democracias está en la dificultad creciente para los hombres de pensamiento de escapar a la obsesión y a la agitación fascinadora. Es muy peligroso descender en una campaña de inmersión en un mar muy agitado. Las individualidades dirigentes, que nuestras sociedades contemporáneas ponen de relieve, y la poderosa influencia que ejercen, preferible seguramente a la crueldad de las multitudes acéfalas, constituye ya un desmentido a la teoría de las masas creadoras. Punto. Lo que preservará a la destrucción y del nivelamiento democrático a las cimas intelectuales y artísticas de la humanidad no será, yo lo creo, el reconocimiento por el bien que el mundo les debe, la justa valoración del coste de sus descubrimientos. ¿Qué será pues? Yo quiero creer que será su fuerza de resistencia. Gabriel Tarde, 1843-1904. Sociólogo francés. 168. Todo lo que tiene el liberalismo de destructor del pasado me sugestiona, la lucha contra los prejuicios religiosos y nobiliarios, la expropiación de las comunidades, los impuestos contra la herencia, todo lo que sea pulverizar la sociedad pasada, me produce una gran alegría, en cambio, lo que el liberalismo tiene de constructor, el sufragio universal, la democracia, el parlamentarismo, me parece ridículo y sin eficacia. Pío Baroja, 1872-1956. Escritor español. 169. De construcción lincolniana, la democracia es el gobierno de los imbéciles, por los imbéciles y para los imbéciles. J. M. Mora, 1968. Autor español. 170. El advenimiento de las masas marcará quizá una de las últimas etapas de las civilizaciones de Occidente, un retorno hacia aquellos periodos de confusa anarquía que preceden a la eclosión de las nuevas sociedades. Gustave Lebon, 1841-1931. Sociólogo francés.